¡Vamos Colombia! La destemplada, voy a cantarle al más humilde y triste. Voy a cantarle al peo. Sí, al peo. Ya miro que se inquietan, se aturrullan, se avergüenzan, se turban por mi intento, que la vista dirigen a otras partes, por no ir mis versos. Por no ir los hijos. Bueno, ¿y de dónde nacen tantos espabientos? ¿Por qué nace el rojo a las mejillas y por qué tantos gestos? Porque voy a ocuparme desde ahora del más humilde prisionero, que al abrirle la puerta de la cárcel da un grito de contento de aquel que peo apellida. Bueno, ya que está prendido, vamos al cuento. ¿Qué raro tiene hablar de cierzos, simus u otros? O decir, la tos, el revueldo o el estornudo. ¿Qué es la tos? ¿Qué es el revueldo? ¿Qué es el estornudo y qué es un peo? Toda una misma cosa. Aire que lanza el vientre por la nariz, la boca o por el... Bueno, vaya, por donde encuentre abierto, ¿no? No, y tos y algún mortal, y nadie chista. Otro lanza un revueldo en abusebondo, y es corriente el revueldo. Ah, pero que no se pea Santa Mónica. Es que no hay quien aguante la bulla por un peo. Dicen unos, silban otros, y todos al instante... ¿Cuál fue el puerco? No, y el pedorro se queda calladito, lleno de confusión, vergüenza y miedo, cual si fuera el culpable de algún crimen, asesinato o ferulco o algún incendio. Pero... Yo pregunto... ¿Qué fuera del hombre cuando el cólico lo ataca? Y por el vientre se las anda el viento. Si no tuviera una puerta de escape para salir. O peo... Peo... Te debo pues muchas bienandanzas, soy tu amigo y te venero. Sal de la cobija o del fondillo envuelto. Mire, 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 mire. Que un peo bien olido. Bien gustado. Bien saboreado a zonas por su dueño. Ay, carajo. Esa es la mejor delicia que despide un rico pebetero. ¿Quién lo niegue? Quien lo niegue es un tonto, un menso y un mentiroso. Yo, al menos, por esta cruz dándole un beso. Que es la mejor delicia de la vida oler unos sus peos. Ay, sobre todo, sobre todo es un placer tan inocente. Que no quita tiempo ni dinero, no, no. No, ni hay que ir lejos por él, no, 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 no. Puede asegurarse que este es un goce casero. No le hacen tanto que este mundo ruede. La necia humanidad seguirá oliéndote y en la nariz del dandio de la dama. Tú reinarás. Oh, peo. Reinará sobre todo y sobre todas. En las misas, sermones y congresos. En la sala, la alcoba, la cocina, en iglesias y templos. Mire, pues todo el mundo pe, o no. Pe el papa, cardenales, obispos, todo el clero. Pe los frailes, los indios, los blancos, los negros, los políticos. Y hasta la hermosa niña de cabellos rubios, de ojos azules y de labios frescos. Hasta estrellados tíranse también sus peos. Hasta el apóstol aquel en la noche aquella en que negó tres veces al maestro. Al cantarle el gallo fue tanto el miedo que se alejó peyendo. Ah, un momentico, un momentico y que Dios me perdone. Que Dios me perdone al decir que él también soltaba sus sagrados vientos. Cuando al tornarse humano también hizo lo que todos hacemos. Así pues, por lo que veo, por sus risas, sus sonrisas y sus carcajadas, este mundo, y quienes estén oyendo este disco, son una parran de pedorros. Unos pe en bajito, otros más alto, pero todos peemos. Unos pe proteínos. Están llenando este disco. Te interesa.